Bienvenidos a esta celebración de cumpleaños de Don Eulalio, desde Mesa de Borregos, Valparaíso, Zacatecas. Mesa de Borregos 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 ¿El consentido? ¿Qué estás diciendo? No, son 11 de todo. Yo los quiero igual a todos. Los quiero igual. Mire, es Manuela, Cristóbal, Amalia, Vicenta, Vicenta y Rosario. Clara, Leticia. ¿Leti fue quien nos invitó? Leti y Clara, las dos. Ya están conmigo ellos. Leticia y luego Laura. Laura y Gabriel. ¡Once pues! ¡Once! Con la suerte nada más está una aquí. ¿Cómo se llama? Laura. ¿Usted Héctor? Para que me presente a su familia. Al cabo sí se oye con el micrófono. ¿Cómo es ella y yo? ¿Cómo es? Ella es mi sobrina. Haya y Sahara. Haya y Sahara. Tú digas, de... ¿De qué? ¿Se da una o dos visitas usted? Allá está Gloria. Allá está... Allá está Leticia, Clara y Amalia. Y yo. ¡Guau! Allá está Leticia, Clara y Amalia. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal le parece? No, no, sí me gusta. Está bonita. Bueno, pues bienvenida, verdad, aquí con, ahora sí que es su suegro, sí, verdad, su suegro, y pues aquí celebrando 88 años, 88 años de Don Eulalio. ¡Suscríbete! 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 Sí, les digo que nos invitó a grabar esta clara y también Leti. Nos llegó aquí un mensajito, dice que le pida a los músicos de la música, por favor cómo me gusta ese rancho ya las mañanitas ya se las se las cantaron aquí se las tocaron a don eulalio pide la de cómo me gusta ese rancho y yo pienso que más al ratito la loba del mal que para que bailen todos sus hermanos sus primas y pues toda la familia aquí ya está pidiendo clara claro que sí también nos hace llegar un saludito paraguita guita paraguita su hermana de parte de clara y enrique su hijo es enrique su hijo es el esposo es el esposo de clara y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la familia. Gracias. Gracias. verdad, como la primera vez que hemos venido aquí con ellos muy agradecida y pues el comentario de que viene por aquí ya la lluvia es porque este bonito día pues ya se pusieron ahora sí que las nubes para llover, don Eulalio trae buena suerte aquí también a la comunidad en general ¡Gracias! 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 tenía que salir aquí picando la carne ¡Pues ya! ¡Gracias! mira, acá os paso ya aquí tiene a los ayudantes, también le ayudaron ¡Ay, ellos son los meros cocineros! Yo dije, pues usted es el mero chef el mero mero Pero Oiga, birria, barbacoa ¿O qué es? Un poquito de todo es la barbacoa Barbacoa, ¿verdad? Bueno Bueno, pues también dicen por ahí que ahí están Los meros, meros cocineros ¿De aquí de Mesa de Borregos usted? Bueno ¿Quiere mandarse algún saludo por ahí? ¿De parte de quién? De Raúl Flores Gracias ¿Qué tal? Aquí de parte de Raúl Flores Ya está aquí Pues una parte del gran banquete que hoy se ofrece Por el cumpleaños de Don Eulalio Prof Sol 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 Skull Sol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Muchas gracias a todos mis hermanos por apoyarnos. Muchas gracias a los que vinieron y los queremos mucho. Y muchas gracias por todo. Y aquí estamos muy contentos hoy por el número 88 cumpleaños de mi papá. ¿Cómo lo miran? Yo lo miro muy bien, muy contento porque están aquí sus hijos y todos sus amigos. Faltaron muchísimos, pero alguna parte de sus amigos lo vinieron a acompañar. Hace ratito Don Eulalio nos decía que eran 11 hijos de familia. Sí, somos 11 hermanos. ¿Ustedes dos? Somos las peques. Laura y... Adriana. Y mi hermano también es el peque. Mi hermano Héctor, por ahí anda. Y ya tuve el gusto de saludarlo un poquito. Oiga, y les preguntaba, ¿cómo miran a Don Eulalio este día? ¿Es el mero día hoy su cumpleaños? Ah, es el 21. El 21. Ajá, nada más que lo organizamos para que ellos pudieran estar presentes aquí con nosotros. ¿Cómo lo miran? Contento hoy. Bueno, siempre. Ayándole ganas. Exacto. Sí. Muy bien. ¿Qué le mandan decir a la familia que falta? Pues que aquí estamos. Cuando gusten venir, aquí está su casa. Muchas gracias por todo su apoyo siempre. Y que los queremos mucho. A mis sobrinos, a mis hermanos, a todos, a todos por igual. A los nietos y todo. Nietos y nietos, todo, ¿verdad, pa? Todos, en general a las toñitas. ¿Cuántos nietos tiene, Don Eulalio? ¿Cuántos tiene nietos? ¿Al todo? Nietos, nietos son como veinte y algo. ¿Veintiocho, veintinueve? Nietos. Ellas son las más pequeñas. Y viñetos también. Bueno, hay unos diecisiete viñetos. Todavía hay un cici, ¿verdad? Sí. Mis nietos, mis nietos. Sí, somos una familia grande. Si gusta, pa, se le trae en el micrófono aquí a su hermana. ¿Quieres mandar saludos a tus tías? A tu tía Leti, a tu tía Chayo. Saludos a tu tía Chayo. Saludos a tu tía Chayo. Pues a Kari, a Leti, Lalo, Gabi, Clara y Clarita. Maya, Maya, es tu tía Maya. ¿Quieres saludos? ¿Mándales saludos a tu tía Maya? Gracias. Saludos, tía Maya. Saludos, tía Maya. Hola, manita. ¿A quién más? A tu tío Feyo. ¿A quién más? Somos muchos, ¿no? Tía. A tu tía. ¿Cuál tía? Son sus hijas, pues. Ustedes, ¿de dónde te vas a contar? Los Ángeles. Saludos a mis hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos. ¡Uy! A todos. Bueno, y muchas gracias y estamos muy contentos. Y saludos a todas las personas que nos conocen. Y pues aquí andamos, echándole ganas. Y gracias, Lorena, por estar aquí. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. ¿Quién es? Su aijada, Ángeles. Su aijada es de Don Eulalio. ¿Para que le dedique unas palabras a tu padrino? Aquí venimos a felicitar a mi padrino. Y a convivir con la familia. Saludos para todos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, si gustas dedicarle aquí unas palabras a Don Eulalio Así que al ratito Sí, sí, al ratito Ah, dale, sí, gracias Sí, pues miren, aquí seguimos Seguimos disfrutando aquí de la buena música de Tamborazo San Mateo De la buena manera, ¿verdad? Aquí de la familia, tan amables, tan lindos todos Don Eulalio, que por aquí se está celebrando su cumpleaños número 88 En compañía de sus hijas, que pueden estar aquí presentes Quienes vemos aquí en pantalla ahorita Su hijo, que por aquí ya también tuvimos el gusto de saludarlo Sus nietos Y pues bueno, la familia que nos está mirando A la distancia desde Georgia, desde California O desde cualquier lugar que ellos se encuentran ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de la esposa de ti o la esposa de mi mamá. Nos acompañaron un ratito al tío. ¿Desde donde nos acompañas? De Valparaíso. ¿Para que le presente a la familia aquí presente? Mi hermana, mi sobrino, mi sobrina, mi hermana Greta, mi prima. Por los papás y por la mamá. ¿A don Eulalio que le desea en este día tan importante? Lo mejor. Mi padre y yo los siguen conservando con salud. Para todas mis primas que son sus hijas de él, mis primos. Gracias porque nos invitaron y aparte pues están festejando a su papá. En vida, en vida se hacen las cosas. Muy bien. ¿Quieren mandar algún saludo por ahí para la familia? A todos en general. ¿También de Valparaíso ustedes? No, yo vengo del Capulín. ¿Del Capulín de la Sierra? De la Sierra. Ahí va el micrófono para... Pues le deseamos al festejado que cumpla muchos años más. Que Diosito lo conserve con salud. Y pues un saludo a todas las primas que no pudieron asistir. Estamos pues agradecidos que nos hayan dejado compartir este momento con él. Y también un saludo para nuestras hermanas. Nosotros tenemos muchos hermanos también en Estados Unidos. A toda la familia Soto Vidal es un saludo. Y a seguirlo pasando bien aquí con el festejado. Muy bien. Ándale, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mirelda Soto. Ándale Mirelda, muchas gracias. ¿Soto? ¿De los mismos Soto? Sí. Sí, ¿verdad? Dice, la familia Sebasta, el Capulín, se viene hasta Jamaica, Sebasta, todos lados. Hay pasen el micrófono todavía. Sí, pero él. No, no, no. Sí, pero él. No, no, no. Entonces, va a tocar. ¿Qué nos estás comiendo? Oye, y también de los Vinales. Ah, pues usted también es Soto. Yo soy Soto por el lado de... De mi papá. Sí. ¿A don Mario en su viaje le desean? No, pues muchísimas felicidades y que cumplan muchos años más. Sí. Muchos saludos a todas las tías, las sobrinas que nos están mirando. Sí. ¿Te duele? Sí. ¿Te duele? Sí. Pásenle el micrófono de calcio. Todos, todos, todos. ¿Ya te vienes? Un saludo para el cumpleañero. ¿Ya te vienes? Yo vengo de un rancho que está pegado a la Laguna Grande. ¿Ponte Escobedo? ¿Ponte Escobedo? Nos vinimos a pasear acá. Vine a traer a mi mamá con su tío para pasear un día ahí acompañándolo. Sí. Bueno. ¿Y qué tan seguido vienen? ¿La compañera su tío? Pues pocón. La verdad. ¿Qué tal Montes Escobedo y aquí Valparaíso? ¿Qué tan iguales son? ¿Qué tan diferentes? Pues... Son costumbres diferentes en muchos aspectos, pues, ¿ah? Pero son bonitos como quieran. Bonitas fiestas. Ya saludamos. Nosotros venimos de Trojes. Venimos a acompañar a mi padrino y un saludo para todas mis primas. No, yo ya pasé. Yo ya. ¿Se vale doble vez? No, no. Pues que seguimos aquí en la fiesta conviviendo y pues estamos bien contentos. Saludos pa'l tío. Que siga estando contento con su familia. Bueno, muchas gracias.